Yo soy Durotan, hijo de Garad, jefe del clan de los Lobo Gélido, y estoy aquí para matar al cuntán. Un fantasma no puede invocar la mactora. Tú eres jefe de mi cuntla. Tu gente alimenta a los gusanos. Todavía vivimos algunos, jefe de guerra. Termino rápidamente con ellos. Kate respetaba las tradiciones, Muño Negro. Durotan. Tu clan era débil, y tú eres un traidor. Por favor, acepto tu desafío solo para arrancar yo mismo el corazón de tu patético cuerpo. Pero ya el portal, debes estar listo cuando el conjuro empiece. No tardaré. No tardaré. ¡Suscríbete! 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 Es el conjuro del mundo de los orcos. Está abriendo el puertal. Hay que cerrarle la boca. ¡Suscríbete! ¡No tengo tiempo para esto, puño negro! Esto es una macora Aspetarás nuestra tradición Sigue peleando Un toro se trampa ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa, Gul'dan! ¡Esta no es la manera! ¡Ay, no! ¡Gul'dan! ¡Oh, no, Tienes! ¡Honor! ¿Van a seguir a esta... cosa? ¿Lo harán? ¿Van a seguir a este demonio? ¡Yo no lo haré! ¡Yo sigo a un verdadero orco! ¡A un jefe! ¡Que se te pudren los huesos, demonio! ¿Alguien más? Y tú, jefe de guerra Acepta la energía, Gul'dan Y muévete más fuerte que ningún otro orco jamás Y cuando ésta te haya transformado ¡Aplastarás a los dientes pequeños! ¡Ahora reclamen mi nuevo mundo! 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 ¡Gracias!